O hacerlo tres veces o hacerlo cuatro veces y así es lo que lo vamos a hacer. Oye hija, así va a salir de cabeza, ¿no? Y estamos saliendo el premio. Así sale de cabeza, ¿no? Tres premios, lo doblan. 60 puntos, lo república. Se pone la tomorita para el premio. Y los 90 puntos, lo cuadro y total. Así. Y si ustedes dicen, bueno, lo vamos a... Eso lo hacemos. Colombia, ustedes van a tener que trabajar muy duro también para esto. Así que vamos con el tap here. Ahora vamos a tener más oportunidad en México cuando salgan los destinos. Un poquito más difícil, creo que es número seis. Cuando ni siquiera subieron en el número cinco, no sean esa persona, por favor, denle una oportunidad. Ahora con todos ustedes, eso, de multiplicar sus ganancias y obviamente sus ingresos también. Sí mencionar que si ustedes están consiguiendo este crecimiento, todo lo que ustedes quieran llegar a hacer hasta el verano. Así que vamos a hablar de los premios. El premio, primer punto. El power, dos puntos. From half, tres puntos. Muy simple. Muy simple. Muy explosivo. Y hemos quebrado cualquier tipo de recorso. Y lo estamos hablando justo con Isaac ahí esta noche. Justo yo y Isaac. Y estamos impresionando en cómo la gente se ha mantenido... Cómo se han comprometido y cómo han estado enganchados con esto. Y nos ha... Estaba hablando con Trent Brown también, Mr. Green. Y me estaba contando historias de cómo el entusiasmo de la gente de su equipo. Y en un segundo vamos a poder escuchar de él. Pero primero que nada, quiero dártelo a Jessi un segundo. Al principio del año, este hombre lo ha hecho... Ha estado en juego todo desde el principio del año en tours. Durante alrededor del mundo. Danos, Jessi, tu sensación. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Y ahorita que nuestros amigos en Latinoamérica también... ¿Qué es lo que les va a pasar? Son una de esas cosas de... Dicen que son... Es muy difícil de predictar el futuro, pero es muy fácil predecir el futuro cuando ya lo has creado. Y cuando has visto los últimos meses, que es lo que ha estado pasado, ha sido una locura. Estaba muy emocionado de estar introducido en esta industria hace 20 años atrás. Y el mes que entra es mi año, mi aniversario. Estuve en Los Ángeles, ¿no? Estaba enseñando clases de baile. Y estaba haciendo tour. Y la razón por la que yo empecé en Ewa Marketing para empezar 20 años atrás es porque yo quería tener la libertad de poder viajar y vivir mi vida en mis propios términos. Yo no empecé en viajes, ¿no? Yo empecé en aseguranzas regales. No me pregunten. Pero no... Solamente por lo que estaba representando, pero también estaba buscando libertad. ¿Cómo ese ingreso residual podía seguir entrando? Y es lo que yo hacía con Troy la última vez, que un dólar residual es muchísimo mejor que un dólar por sitio. Lo que si ustedes trabajan muy duro y crecen en su negocio, van a tener la oportunidad de crear esta libertad que ustedes quieren. Y lo asombroso es que aquí en Secret tenemos esa oportunidad de hacerlo con Plan Secret y con este nuevo programa. Y no tener que esperar 5 o 10 años para poder crecer el negocio y poder tener ese estilo que ustedes quieran. Y la lucir. Y el lujo que ustedes quisieran tener. Si ustedes lo combinan, esos productos increíbles que tenemos, unos últimos 20 años que la familia mechaba los puso juntos y los puso bajo esta locura, ¿no? Y tenemos tres cosas increíbles. Es el viaje, la nutrición y los productos de la vida. Prácticamente nos estamos llevando, nos estamos llevando alrededor del mundo. Así que gracias a Eddie. Y porque nos estamos llevando el mundo nosotros y alguno que te voy a decir, Eddie, antes para regresarlo contigo. Ahorita estamos en un mundo en los últimos dos años que realmente le han dado un golpe en la cara. Y hay mucha gente allá afuera que ha estado en las peores situaciones de su vida. Y no hay nada que ellos pudieran haber hecho para poderse preparar para eso. Había gente que tenía sus negocios por más de 10 años y que tenían que cerrarlos. Mucha gente se impactó físicamente, mentalmente, estar lejos de la familia, de la comunidad y esa conexión con la sociedad. No solamente con eso. Hay mucha gente que dramáticamente fue impactada físicamente. Entonces, esto es un poco de experiencia. Entonces, realmente es una oportunidad donde les vamos a dar una oportunidad a la gente. Darles esa vida de regreso, ¿no? Y darles otra vez un poco de esperanza y querer crecer. Así que Centroamérica, Sudamérica y allá en las islas. Porque esa vibra que nos da la isla es muy contagiosa y es muy infectosa, ¿no? Yo ya sé lo que va a pasar. Y ustedes van a agarrar unos hips y un entrenamiento de cómo van a hacer esto. Pero realmente es una de las partes más emocionantes de toda mi carrera. Y es una de las partes más emocionantes de toda mi carrera. Porque la persona promedio que nunca ha estado en ese negocio que lo ha hecho con el instrumento tiene la oportunidad de crecer y hacerlo en grande. Y sí, definitivamente, dicen, yo ya sí tengo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo tenemos un gran valor, ¿no? Y es muy fácil. Y esto habla por sí mismo. Y no se vuelve más real que esto. Y no hubiera sido posible sin el amor y la cuidado de nuestra compañía. Y realmente la inversión que ha hecho también nuestro CEO y nuestro founder, Isaac Benchabak, está con nosotros. Y te lo quiero dar a él por unos minutos para que tenga una conversación de este increíble crecimiento. Y te lo voy a enseñar y darnos un pequeño reconocimiento que quieren compartir con ustedes. Así que Isaac, tómalo. Muchas gracias, yo nomás estoy aquí escuchando la llamada y estoy muy emocionada por lo que está pasando aquí. Secrets. Hay muchísimas razones por las que hay porque están felices. Sí, por el los abrimos los mercados, por el éxito que han tenido los más grandes, la región es ahorita activa. Ponerle atención a los detalles y las promesas que hemos hecho es muy bien. Para mí es muy bueno tenerte aquí al lado mío, tenerte como... Tenemos aquí como compañeros de negocios. Sí, chicos, las cosas están pasando, ustedes lo pueden ver, lo pueden escuchar. Y estamos en el medio de una transición. Ok, entonces, ¿cuándo esta transición será terminada? Creo que si vamos a hacer una transición... Y la gente me dice, ¿cuándo esta transición se va a terminar? Y la verdad es que vamos a tener esta transición realmente hasta que vayamos incluyendo a todos. Y realmente va a ser por el resto de nuestra vida. La vamos a seguir viviendo. Estamos viviendo en una nueva era donde nos dan la oportunidad de tener la mente abierta. ¿Qué es lo que está pasando? Entender las necesidades de nuestra comunidad. Seguir evolucionando. Seguir trayendo herramientas nuevas. Nuevas promociones. Algunos de ustedes creen que es mucho, pero realmente para mí es muy emocionante tener la comunidad y desbloquear la potencia que tiene esta compañía. Pero realmente tiene con algunos retos, tiene que algunos, con algunos pequeños retos ahí. Pero hay que aprender a cómo manejarlos. Lo que sí les voy a decir es de que tú, tu sistema de soporte, que eres nuestra amiga, familia, nuestro equipo, el ejecutivo, el equipo de corporativo. Ellos van a hacer todos los posibles para ayudarte, sobresalir estos retos, para poder seguir llegando con esas promesas. Yo sé que algunos van a decir que sí y que no, pero estamos comprometidos y seguir con la del crecimiento de esta comunidad. ¿Y qué significa esto para ti que estás en estado ya que estás viendo el éxito de los demás? Si ya estás celebrando tu éxito ahora mismo, y tú vas a decir, ¿qué es lo que significa esto para mí? Tienes que incluirte en las promociones. Pero quiero decir algo. No nomás estamos tirándote promociones o trayéndote herramientas para confundirte. Lo estamos haciendo estratégicamente. Cada promoción, cada vez, se ha estado hablando y se ha sido parte de un desarrollo de estrategia que se ha hecho una compañía globalmente. Todo esto es Club Secret. Y esto me emociona de lo que estoy viendo venir desde la casa de Club Secret. Sé que Ron está por ahí en una llamada escuchando. Te quiero, hermano. Sé lo que tú y tu equipo han traído a esta comunidad. De la conversación, comunicación, acceso, relaciones. Y estamos a punto de lanzar algo que nunca he visto alguien anteriormente en nuestra historia. En ningún negocio han visto algo como lo que está pasando ahorita. Hoy tuve una llamada con uno de nuestros ex-centives. Nuestro Club Secret, que es Katie, que fue presentada ya en nuestra última llamada. Y ella estaba hablando con una compañía muy grande. No voy a decir el nombre, pero esta compañía que hace 30 millones de clientes. Y después de la llamada queríamos acceder a acceso y descuentos. Y después de la llamada me dice, ¿podemos escribir todos nuestros miembros de Club Secret? Déjame decir otra vez, más de 30 millones de clientes. Y ella preguntó, ¿podemos tener estos miembros inscritos de Club Secret? Cuando dijo, ¿tienes excesos a los grupos de escape, a los getaways, al nuevo programa que está a punto de venir en Elevate? Hay que mantenerlo. Elevate va a ser grande cuando se hace Club Secret. Ella estaba preguntando si la compañía podía escribir sus miembros a Club Secret. Quiero que lo digestionen. Quiero que lo entiendan. Porque lo que ustedes tienen en sus manos no es esto u otra cosa. Y mucha gente dice, solamente voy a hablar de escape, solamente voy a hablar de getaways, solamente voy a hablar de experiencias, o solamente voy a hablar de tal de desmereza. Pero estamos trayéndote a ti una y otra vez, más oportunidades, más beneficios. Tenemos más descocesiones. Hemos traído, vamos a traerlo de una forma que nunca lo hemos traído. Estamos hablando de una miembrosía del estilo de día y no tiene ni la menor idea de lo que está por venir. Y a mí me emociona mucho, simplemente es solo pensarlo y solamente es el primer año. Así que quiero darle esta oportunidad para agradecer al Ron y a todo el equipo y para dejarles saber a ustedes que esto es. Así que cuando hablamos del getaway, que fue el espíritu, digamos, de nuestro programa aquí en Club Secret. Porque lo que le dejamos a dejar a las personas es de que decir, bueno, algunos se sienten que no es el producto, que no es el viaje, que los productos a la mejor no es para mí. Pero aquí en Club Secret lo que hicimos es entregarles una oportunidad para gente que quiera unirse a nuestra comunidad con uno de nuestros paquetes que tienen la oportunidad de experimentar nuestros tres portfolios. Y explotó en nuestra comunidad global y la respuesta que hemos recibido en este programa es increíble. Y te puedo decirte que el crecimiento que hemos visto y ha quebrado cualquier récord que la historia ha visto. Pero también quiero asegurarme de que aseguramos de manejar nuestras expectativas. Este programa es muy, muy, muy nuevo. Incluso lo hubiéramos lanzado con una propiedad, lo lanzamos con varias propiedades. Y muy pronto, muchas propiedades de las que vamos a hablar y que están aquí, pueden venir. Ahora, cuando tenemos una comunidad de 400 mil miembros alrededor del punto de Secret, y estos miembros están viendo qué es lo que va a pasar, el suceso fue creado en algunos de los mercados. Así que tuvimos algunos desafíos. Creó mucho éxito y aumento, ¿no? Y porque tuvimos algunos retos. Y algunos de los retos muchísimo más grandes es de que nosotros hicimos nuestro, una promesa con nuestros, nuestros vendedores. De que eso no estamos hablando de un escape. Estamos, entonces, la oportunidad a un individual, de que tenga la oportunidad. Así que hay que dejar, hay que dejarlo bien claro de que no van a dejar que sean grupos. Para los getaway, lo vamos a, vamos a resolver ese problema, pero ha creado algunos retos, retos en los cuales ahorita estamos trabajando con nuestras propiedades, estamos trabajando con los equipos para tratar de sobre salir de esa parte. También estamos hablando de expandir el inventario, porque más de 6,000 personas, desde que lanzamos el programa, así que bien de 6,000 personas hablando alrededor del mundo. Así que fue un poquito mucho para ellos, mucho para nosotros. Estamos muy emocionados, no vamos a pared, no les estamos diciendo que le bajen la gasolina, pero les estamos diciendo que van a venir más propiedades, definitivamente. Vamos a abrir uno de los programas más únicos que hemos hablado, antes hemos abrido, vamos a hablar, abrir más de 100 cruces de línea que van a ser parte de nuestro path getaway. Muchos de estos cruces, ayer te estaba chequeando uno de los cruceros, y son más de 100 cruceros. Lo que significa es que ustedes no lo pagan, es decir, que se los parte del getaway. Ah, no son miles, son 60. Impuestos y cualquier... Cruceros, los que participan. Entonces no son muchos. ...resource o también el crucero. Y lo vamos a abrir. A abrir alrededor del mundo, pero estratégicamente, como lo ha hecho la compañía. Pero también estamos trabajando... 60 diferentes cruceros para escoger. De miles que hay. ...en Europa, hacia que quieran ver más opciones. Así que tenemos dos programas con los cuales estamos trabajando extensivamente. Donde un programa donde van a tener más opciones de abrir más de mil hoteles en Europa. Un poquito diferentes términos, pero muy emocionante. Solo me iros. Y estamos trabajando también en propiedades de Natia. No estamos... No vamos a parar. Vamos con todas. Porque sabemos que este es una oportunidad para gente, para mucha gente alrededor del mundo, experimentar viajes. lo que significa tener un estilo de vida y venir y convertirse en miembros de nuestra comunidad. Porque al final quiero ser honesto con ustedes y hablar como familias. Si solamente le estamos dando a la gente para que te una y tratar de hacer el producto, y nada más eso, estamos perdiendo la mejor potencial que sí les está ofreciendo. Tenemos que asegurar que al aprender el poder de nuestros productos, y hacer una vacación al principio, es apenas el principio con Secret. Así que no solamente piensen en decir, vaya a este viaje ya, piensen en lo siguiente, que donde quieres seguir viajando, no va a estar incluido ahí también, pero parte de nuestros programas de escambios, o parte de los programas que están a punto de vender también. Y ser parte de esta comunicación. Y sobre todo, muy importante, recibir productos, recibir productos, y además recibir dinero cuando están recibiendo otros productos. Es aprovechar nuestro plan de compensación en el momento de esto. Esto realmente es increíble. Estoy muy emocionada. Sé lo que se ha pasado. Me disculpo por todos los retos que han pasado a algunos de ustedes. Cuando se trata del inventario de los getaway, no se vea a ningún lado. Aquí llegó a quedarse, a crecer, a amplificarse, y ahí hacernos una compañía de billones de dólares. Así que, ¿Quieren hacer nuevos récords? Lo que ha pasado, está pasando en el mercado de Colombia. Obviamente que el getaway sabemos que iba a crear mucho movimiento, y que íbamos a crecer, y que la gente iba a estar emocionada alrededor del mundo. Pero lo que no sabíamos, es que uno de los mercados, que es un mercado muy bueno, con gente maravillosa, y que durante el COVID tuvo muchísimos retos, y que oficialmente en el mes anterior estaba quizás en el mercado número 10, y número 10, y donde durante el último mes, ha creído, ha crecido más de 47, 48 veces, ha llegado a hacer más de un millón de dólares en un mes, Colombia, es increíble, felicidades, quiero felicitar a todo el mercado de Colombia, y llegar a este mes, es una de las grandes metas, no solamente para ustedes, su mercado, pero también alrededor, de la compañía de network marketing, con un millón de dólares en un mes, imagínense que ustedes, imagínense, si ustedes marcian de esta manera, van a estar en el top 20, en el top 20, de las compañías más grandes en su país, es increíble lo que su país ha hecho, Eddie, tú hablaste acerca de crear, y mantener el rockstar, el billboard, para abrir también, y estabas hablando para doblar, creerlo, criticarlo, y has visto donde la gente, lo he invertido, tres, cuatro veces más, porque creemos en este programa, y ver Stephanie, hacer 150 puntos, en el mes de marzo, así que felicidades, Stephanie, Beatriz, y Diana, 100 puntos, 78 puntos para Christian, increíble, felicidades a todos, tenemos un dicho aquí en Secret, ustedes hacen el sonido, nosotros vamos a venir contigo, como líderes de nuestra compañía, lo que tenemos que tener, es que nuestra responsabilidad, no importa si eres bronce, o si eres un ejecutivo en la compañía, o Crown Royal, nuestra responsabilidad, es identificar, el potencial de tu equipo, y darles toda la atención, y todo el amor, y todo el esfuerzo, y hemos estado haciendo lo que hizo para Colombia, hemos, hemos decidido venir a un evento en Colombia, que estamos muy emocionados, en mayo 14, yo, Eddie, John, Jesse, Moussafer, todos vamos a venir a tu mercado, a Colombia, para celebrar el, en este, compañía, especialmente con lo que acabamos de lanzar en este bar, especialmente con la oportunidad que hemos creado, en el programa de Get Away, así que si me preguntan, que es lo que puedo hacer con ustedes, porque voy a seguir haciendo mucho con ustedes, nuestra responsabilidad es servirte, lo que quiero de ustedes, y lo que quiero hacerles de ustedes, es tomar esta oportunidad, y agarrarla con sus manos, y no dejarla que se vayan, lo que quiero que ustedes entiendan, es de que venir a Elevate, y llegar a un nivel nuevo, un rango nuevo, celebrar su éxito, en el escenario, va a ser una de las cosas más fundamentales, donde ustedes pueden controlar la vida, consumiridad, y ustedes van a decir, ¿cómo contribuir, de regreso a nuestra comunidad? si yo llego a Diamond, o Silver, o ¿cómo? pues tú llegas a mí, ¿no? no, cuando ustedes llegan a un rango, cuando tú eres el siguiente latino, o Brown, o Diamante Azul, tú eres capaz de compartir tu historia, en el escenario, ayudar a gente, compartir tu historia, ayudar a gente, que ni siquiera sabías que existía, o el video, que alguien lo hizo, llevarlo a un mercado, o a otro lado, tu historia es muchísimo más impactante, que solamente tú y tu equipo, impacta a otra gente, en la comunidad, vas a impactar la comunidad global, toma esta oportunidad, crea en ello, llega a ese siguiente rango, califica, crea éxito, y apoya a tu equipo, ya sé que es mucho, pero eso es lo que yo necesito de ti, cuando tenemos una oportunidad, aquí en el ciclo, está enamoroso, que vas a escuchar un poquito más de eso, así que, alguien que yo quiero, y confío en él, porque me ha ayudado a mí, a mi familia, desde el primer día uno, desde que empezamos en Secret Direct, él estuvo aquí, al lado de mí, trabajando juntos, a alguien que yo le doy muchísimo, de todo el éxito que ha tenido, nuestra comunidad, que es Jesse McFederson. He decidido muchos mensajes, que ahora sí, el día de las bromas, aquí en Estados Unidos, y yo les digo, no, eso no, no es Epros 2 ahora, pero mucha gente, está diciendo, ¿qué? ¿qué está pasando? Ok, vamos a hacerlo muchísimo más fácil para la gente. ¿Qué? It's on how to leverage everything, we've just delivered here. So, firstly, we invited the entire NFR. Hemos evitado a todos nuestros mercados de NFR, así que si estás en estos mercados que hemos, si estás en Brasil, si estás en Jamaica, en las Bahamas, cualquiera de esos países del NFR, esto te impacta a ti directamente, pero si estás en alguno de los mercados abiertos, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, ustedes son los papás de estos mercados del NFR, y les quiero enseñar algunos de los detalles, que son específicamente en tus mercados, que los que están escuchados van a estar disponibles a todos en su página virtual, quiero que lo entiendan, ¿no? El plan de competición queda exactamente igual, los bonos quedan exactamente igual, de igual, dependiendo del paquete que compres. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos acceso a todos esos getaways. ¿Van a recibir esta nueva categoría de getaway? ¿Van a recibir esta nueva categoría de getaway? Antes de que... Quiero que entiendan, que todo está trabajando en este momento alrededor del planeta, porque impacta tu mercado y tu negocio. Con todo eso, ustedes lo han visto en todos los mercados, lo han visto aquí, en Europa, lo que ustedes le están diciendo a gente, hacer ahorita en este momento, ¿cuál es su acción de plan en este momento? Yo estoy... Les digo que hay mucha gente aquí de Brasil, que me encanta, no puedo esperar el primer viaje a Brasil. y me acabo de dar cuenta que tienes una visa. Quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar de estos mercados abiertos, Estados Unidos, Canadá, en los mercados que nos estamos abiertos bien. Creo que alguien me preguntó, pero bueno, ¿cuándo va a cambiar para el NFR? Y hay muchas... Hay muchas ventajas... Hay muchas ventajas que tienen los de NFR, que no lo tienen las personas que están en los paquetes abiertos. Por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros nunca podemos estar hablando de este nuevo, Winfrey Lounge o nunca más. Entonces, ustedes pueden utilizar la oportunidad en lo que pueden hablar por en otros mercados existentes. Tenemos mucho más para ustedes en Elevate, así que no se preocupen, todos los mercados en Latinoamérica, Elevate, vayan al Elevate. En esos lugares, les digo desde ahorita, nunca va a ser siempre lo más fácil, pero va a ser muy recompensante. Así que los primeros en estos que vayan afuera a compartir este programa, a desarrollar estos programas, hay muchas cosas maravillosas en los que pueden hacer. Y antes de hablar de estos mercados, quiero realmente agradecerle a todo el liderazgo que ha puesto todo esto, a todos juntos, Josh, Jay, todas estas organizaciones que han creado increíbles compañías, creíble relaciones por más de 10 años, con esta gente alrededor del mundo, que se han convertido en familia, y que han sido muy pacientes, muy... ...working together as these two titans of industries are coming together. But let's talk about what you do with the program. First of all is this. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos con el programa. Primero cuando estamos en una presentación de negocio. Nuestro, así que escriban esto. ¿Cuántas veces yo estoy demostrando las presentaciones? ¿Cuántas veces yo estoy presentando Secret? Y quiero dar la separación de una presentación a una invitación. Cuando tú estás llamando a alguien, ahí le vomites a la gente por teléfono. Por 20 años, este nunca ha sido la estrategia, me dijo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que usualmente todos hacemos. Así que aprende de uno de nuestros errores. Si tú le llamas a alguien y le dices, Dios mío, tengo... Te ganas un viaje. Tienes un traje. Y tú estás arruinando una de las oportunidades más grandes para cerrar... Para cerrar en el final de la presentación. Así que lo que necesitamos hacer eso es traducir esa emoción para poder hacer citas. Así que tomamos... Hacemos citas para presentar Secret. Y luego presentamos a Secret. No estamos mostrando la presentación. Muchos de ustedes son nuevos. Ustedes van a estar invitando a presentaciones. Así que asegurarse de contactarse con su app line que sea real. Sirve para arriba. Llamarles y decirles de hacerse mejor para asegurar de que no tengan... No tengan tiempo para hacer... Para hacer sus presentaciones personales para que quieran presentaciones con mis prospectos. Pero al final de esto, más de mensajes es bueno. Es un buen comienzo. Pero lo que estamos viendo es... Lo que estamos haciendo es poner en el calendario programar invitaciones. ¿Cuál es la historia? Ya sabemos. ¿Cuál es la historia de Secret? Y la historia de Secret es de que una compañía de 20... que vino de nadie. Que era uno de los largos kioscos del mundo. En más de 40 países. Que es ahora combinado junto con un programa. Con 15 años de experiencia. Que han creído uno de los... Uno de los clubs de viajes muchísimos más grandes del mundo. Así que necesitas ver esto. Necesitas ver lo que tenemos para ofrecerte. Enseñarles todos el paquete. Y cuando les están mostrando todo el paquete, lo que están haciendo es presentarles a Secret. Presentando el club, presentando la oferta del Secret, demostrando el producto, si es presencial, en Zoom, o lo que sea. Pero cuando estás con viajes o con productos, estás presentando el programa. Y al final, es el getaway, es tu cierre. El cierre es el que, en vez de decir, pensarlo. No estás dejando una close. Estás preguntando. Estás haciendo una pregunta. No estás haciendo una pregunta de cierre. Estás haciendo una pregunta de inteligencia. Para las puntas y tal. Porque ahí es donde ustedes van a ver. Puede ver a través de tecnología. Obviamente Zoom. Así que para los mercados que están en NFR. Y porque estaba viajando alrededor del mundo. Tres viajes en Europa. Los últimos dos viajes a África, a Sudamérica. Y voy a estar en Colombia muy pronto con ustedes. Y les voy a decir esto. Está bien. Puedes utilizarlo a tu ventaja de ser el primero. Y que es una pregunta de hablar de eso. Es muy obvio. Que cuando la dirección de Secret, ¿a dónde va? Y mucha gente, la gente se ha. Disculpa por estar en una situación de NFR. Y les voy a preguntar. Lo que yo, si yo estuviera en Brasil. Yo les dijera eso. Estoy muy oportuna que nos da la opción de empezar ahora. En el estatus de NFR. Para no tener que esperar seis meses. Un año. Para poder realmente estar abiertos en el mercado. En realidad, este programa puede ayudarles a hacer las ventas necesarias. Para poder abrir el mercado muchísimo más grande. Porque tú lo estás viendo muchísimo antes de hacer incluso nuestro lanzamiento oficial. O incluso nuestro lanzamiento. Pero acción es lo que cura todo. Que no dejes que el aprendimiento al no hacer acción te dedique atrás. Así que por favor, hay que tomar ventaja a estos increíbles programas. Y me emociona mucho ver todo el increíble crecimiento que va a recibir aquí en Estados Unidos. Pero 500 dólares al mes en otras partes del mundo es un cambio de vida. Así que Eddie, regreso contigo. Como pre-lanzamiento y tener en tus manos es realmente una oportunidad. Quieres realmente tener la oportunidad de aprovechar la posición en la que te encuentras. Así que muchísimas gracias, Jessy, por el excelente consejo. Tenemos otros líderes que están aquí en estos mercados. Aquí estar aquí afuera, estando afuera en allá en el campo. Alguna cosa que quiero decir es saludos a Colombia. Colombia, muchísimas gracias. Porque ustedes son asombrosos. Ustedes pusieron su país en su espalda. Pusieron el nombre de Secret en alto. Y alguna cosa que les puedo decir es que realmente me siento como que Secret está en un tren. Estamos todos en un tren juntos y realmente corriendo juntos en estos puntos. Así que el tiempo es ahora mismo. Y esta es una de las cosas más revolucionarias y renovadoras del mundo. Pero realmente no nomás en el network marketing, pero realmente en el mundo. Porque la gente ahorita en este momento está buscando oportunidades, ¿no? Quiere moverse. Porque los productos son asombrosos, pero también tenemos ese especie que nosotros podamos mover, ¿no? Donde podemos darles esta extra emoción y pagarles ahora mismo. Y tenerlos emocionados con este volumen y con un valor. Darles una propuesta con valor. Así que los que han estado ahí atrás esperando, eso es muy, muy emocionante, la verdad. Es una de las cosas más transformativas que ha sido para mí en mis carreras de network marketing de metal.